Con fotos y videos la comunidad dice yo denuncio a la falta de cultura ciudadana de quienes botaron una gran cantidad de basura al parecer luego de una celebración. A pesar que el lugar es contiguo a la vía de la universidad, hay un sitio dispuesto para depositar los residuos, algunos prefirieron dejarlo en el sector público. Mediante este material el ciudadano dice yo denuncio a los incultos.